¿Cuál es su verdadera amenaza en el punto de vista climático y que le induce la condición de sequía? No todos tienen la misma referencia, en el caso de Costa Rica en particular, sabemos que el 90% de las sequías son inducidas por el verano del niño en su fase cálida. La República Dominicana es un país altamente vulnerable a los efectos, no solamente de la sequía, sino también de la otra cara de las monedas, que son las inundaciones. Cada país y cada región tiene muy diversa vulnerabilidad, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de infraestructura. Esto hace que no todos los países tengan el mismo nivel de vulnerabilidad ante una misma amenaza. Entonces, en ese caso, la responsabilidad, esa vulnerabilidad, tiene que ser manejada por cada país y tomar las acciones que corresponden dependiendo de la región. Muchas veces los sectores no todos reaccionan de la misma forma, pero sí es importante establecer esa necesidad de información para que cada sector pueda activarse, especialmente en el corredor seco de Centroamérica, que es hacia el lado Pacífico, donde está la mayor cantidad de la población de Centroamérica, y eso pues entonces tiene un impacto social muy significativo. Tenemos como experiencia en los últimos tres años una prolongada sequía que afectó gran parte del territorio nacional. Además de las instituciones gubernamentales que te mencione, también fue necesaria la intervención de otros sectores interesados, como son los propios agricultores, las personas que se dedican al cultivo, también las corporaciones de acueductos y alcantarillados, que son las que llevan el agua potable a la población. Los medios de comunicación también jugaron un papel importante. Se hace un esfuerzo a nivel técnico, científico, de que las previsiones sean lo más acertadas posible, y de hecho no podemos negar que esos pronósticos, esas previsiones, tienen un valor fundamental en la planificación de los recursos hídricos. El agua prácticamente es un recurso que impacta a todos los sectores de la vida nacional. La prioridad uno es el consumo humano. Obviamente, si hay una época de déficit hídrico, hay que garantizar que la población pueda tener acceso a agua potable. Es un derecho humano incluso. Cada país está en la responsabilidad de hacer las inversiones que requieren la infraestructura hidráulica, ya sea la construcción de embalse para mejorar el almacenamiento del agua, de las precipitaciones, de manera que el agua que cae en las precipitaciones no drene directamente al mar, sino que pueda ser posteriormente aprovechada en la generación de energía, en el suministro de agua potable, en el riego de cultivos. El área más seca de Costa Rica en particular, y es la que va a ser más afectada a futuros en algunos escenarios, ya se está estableciendo todo un sistema de embalses, no solamente para el sistema de riego, sino embalses que vayan a favorecer el transporte de agua potable. Lo que establece el plan de la cooperación española, el sector agua, lo conseguimos en un sentido amplio. O sea, agua no es solo lo que son proyectos de agua potable y saneamiento para servir a la población, sino que incorporamos también todos los aspectos de gobernanza, derecho humano al agua, y sobre todo de la gestión integrada del recurso hídrico. La cooperación española ha hecho un esfuerzo muy importante en el sector agua potable y saneamiento en América Latina a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Este fondo actúa en todos los países de Latinoamérica y tiene en ejecución unos 800 millones de euros. Nunca antes una cooperación había concentrado tantos fondos en un sector y en una región. Y realmente, o sea, si tú quieres hacer una planificación del recurso hídrico a más largo plazo y quieres además, digamos, hacer una prevención de los temas de inundación y sequías, necesitas el trabajo de las otras redes. O sea, por una parte necesitas unos determinados datos meteorológicos, necesitas unos modelos de cambio climático que te hagan las proyecciones de esos datos meteorológicos en los contextos de cambio climático y luego para los gestores de agua necesitas unos modelos hidrológicos que te digan realmente qué agua vas a tener en estos contextos de cambio climático. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!